Bueno, sí, el día de hoy el Consejo de Usuarios ha realizado una audiencia en la región Piura justamente para que las empresas operadoras puedan contar un poquito más sobre los servicios que brindan a los ciudadanos de Piura, sobre algunos planes interesantes que están ofreciendo a los ciudadanos de Piura, sobre los canales de atención que tienen en Piura y cuáles son su portafolio de proyectos. Y eso es importante porque también da la oportunidad de que los mismos usuarios puedan hacer preguntas, puedan hacer cuestionamientos a las empresas operadoras. Acabamos de tener los resultados del estudio del año pasado, del estudio de satisfacción. Este estudio lo hacemos todos los años porque es importante recoger qué piensan los usuarios, si están contentos, si están descontentos con los servicios, con los principales servicios de telecomunicaciones. Ahí les puedo decir que en el caso de la región norte, de toda la región norte, existe una proporción importante de usuarios insatisfechos con el servicio de internet fijo. Las empresas operadoras están poniendo a disposición nuevos esquemas, están mejorando los canales de atención, han visto que se están comprometiendo alguna empresa. Vitel ha dicho que se va a comprometer en poner más puntos de atención para tener más llegada, más cercanía a los usuarios en Piura. En el caso de Entel también nos ha contado que tiene un nuevo formato de puntos de atención, los puntos de atención tipo express, donde van a poder absorber todos los reclamos. Son pequeños pero muy rápidos. Telefónica también nos ha dado a conocer que sigue trabajando en eso y por supuesto, claro, ha mencionado no solamente los canales de atención, sino diversos planes o servicios adicionales que está dando a los ciudadanos, incluso la posibilidad de llevar a las mascotas. Bastante interesante. ¡Gracias!